Es gratificante que al momento de escuchar tu nota, es la nota de 100 sobre 100, salí con suma cum laude, que es otorgado al puntaje más alto del examen. Recuerdo que cuando pasábamos por la avenida La Banda con mi mami, ella siempre me decía, mis sueños es que estudies en esta universidad. Y cuando terminé el colegio, no dudamos en acudir a la Universidad Privada Domingo Sabio, era el sueño de mi mami que estudia aquí y se pudo cumplir. Fue la mejor decisión que tomé. Me siento muy feliz de ser parte de la mejor generación de profesionales UPDES.